hola que tal gente de youtube como están espero que estén bien espero que estén de lo mejor el día de hoy y en esta ocasión vamos a ver cómo long sub perdió ante samsung los favoritos han perdido y el por qué aunque aquí te voy a decir en la primera partida la verdad es que lo que es pdb estaba rompiéndola contra crowd crowd bdb se llevó purificación pero espero que sepa de qué purificación le sirve con la ulti de marcha si vio mi vídeo y bueno aquí se ve claro el ejemplo de por qué no sirve purificación entonces no sirve de nada si son una renta y en línea si prosigamos aquí lo que quería plantear long sub era un juego de lo que viene siendo split push dándole a can lo que viene siendo un campeón que le guste que es jacks y simplemente hacer de que él destruya casi lo logran a no ser de que yo vista muy atento a jacks de que está utilizando un campeón que también le puede detener lo que es el freno le puede poner hey no vamos es más jacks hasta aquí llegaste y haciendo de que yo vi y utilizando un que en él tenga unas un excelente daño nos tiempo es más que nada por ese tormento asesorante que puede hacer y darle un buen pila lo que viene siendo a la de carr y a otra cosa el ruler poner si el ruler este jugo fenomenal la verdad el movimiento de caderas que tiene robert creo que lo convierte en uno de los mejores a de carris si gana el mundial samsung eso lo convierte automáticamente en el mejor a de cardio así que lo tiene bien merecido igual long sur yo quien soy para decir que jugó mal porque son más que changers son leyendas no pero tengo que decir de que no jugó al cien no jugó como esperaban de hecho me parece como que no jugaron no sé cómo no sé qué están no sé qué les pasaba en la mente no peleaba muy bien las peleas a diferencia de samsung que tenía bueno tenía más herramientas para pelear las teamfights y aquí se nota aquí se nota luego luego o sea como hay unas iniciaciones que tuvo long sur muy buenas pero luego luego te las cambian por por el pil que pueden llegar a tener samsung galaxy que que quiere que ver cómo cambian cómo cambia el ritmo de las peleas aquí lo que me gustó mucho el trabajo de long sur es que cuando me miraron al querer de volada decían que hay que tener que aniqués solo para atrás una cinta con lo que viene siendo la hay de cinta para alejarlo y dispersar los débiles y o a ralentizarlo con con jarvan o con incluso el 3 que estaba también haciendo un buen trabajo gorila que desperdicio de support la verdad también uno de los mejores supports que hay y se resultó que con jay le tocó mejores campeones support otra cosa que también tengo que desacreditar de long sur desacreditar ojo desacreditar es que en las tres partidas tu juego tristana samsung galaxy pero se van a dejar dejó unas tres partidas ese juani porque no la baneas digo que 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 está pasando y te jugó dos partidas con tarik porque no se lo baneas maldita sea o sea el tarik rakan está haciendo un excentrajo como que lo vemos aquí a vídeo y se le fue la olla y mató el malza ahí es otro ahí tenemos que admitir que el onzo hizo un trow con bid y más que nada fue bid y hay que este igual de castigarlo pero aún así lo que yo les puedo decir es que el favorito está afuera samsung yo sabía que estamos entre long sur yo tenía una corazonada que va a ganar samsung o no si va a ser un duelo titanes pero resultó de que los jugó como el séptimo lugar que fue iniciando este año entonces qué les puedo decir de esta partida fue un poco decepcionante para los fans posers de long sur que se hemos tirado porque por el humo que vendía khan pero ya vemos los resultados ya en la segunda partida otra vez pésimo draft pésimo baneo porque le van a smalza o sea en sí málsa no es una prioridad galio tampoco en sí una prioridad para hacer el primer baneo yo creo que había cosas más fuertes que baneo como es este juan y tal vez no sé digo yo este pero aún así vemos otra vez la primera sangre para long sur y también el pésimo draft que tuvo long sur que escoger a lo que es varios varios contra una tristana le veo la voz dudosa este incluso escogieron a la inclusión a taric para desnegar el mayor daño posible aquí fue un contra de gang de long sur propuesto por long sur y eso fue un y si está ahí ponen la última de taric para que nada no le haga daño todo de carrie te puede meter sin problemas a la torre sales primera torreta y dragón o sea quizá las dos cosas muy bien al principio ya de partir yo dije esto ya está ganado para samsung está jugando mejor que long sur está rotando mejor que long sur aquí fue un pequeño trouble de samsung galaxy este pero se perdonó se perdonó tienen un colchón más más grande para 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 desperdiciar aquí fue algo muy extraño ya que sale el ruler de la nada y no mira no sé lo miro no lo miro por punto un segundos pero después de y aquí está el enemigo y todo su equipo llegó ahí en esa es esa agresividad global aquí es aquí y se comió la pared de la tejedora y se muere este como les digo tienen mejor macro samsung aunque daba miedo el equipo de long sur como estaba jugando la composición que tenían pero él en la de carrino no 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 se me hizo el mejor de carril creo que pudo haber tenido otras opciones un twitch incluso un poco como incluso pero pero no estamos son prioriza mucho la voz ley si no tiene la voz link pues prioriza tal vez este otros carriles tal vez el top pero si prioriza la voz ni ya tiene votos de ganada roller y con jay hacen un trabajo muy bueno hicieron un trabajo muy bueno en esta partida y la verdad que se nota que una cuadra de calilla si se lleva la penta pero pues falta mucho hogar pero aún así yo lo que les puedo decir es que samsung hizo un mejor macro y hizo una mejor composición aquí lo somos bien tenía el mejor bombo combo por las tres en otros juegos con un bombo como ya en este en este blog si simplemente se dejó morir como lo vemos aquí actualmente y ya en la tercera partida le van a dos a de carriles y un support y te vuelven a piquear tristana y se juan y de primer pick y vuelves a caer en el mismo horror long sur como que ya tres veces como que dices ya estás troleando no ya ponte a banear bien escogieron a lissandra que me sorprendió porque le ganó la talilla la lisa no se me hace para nada mal la verdad creo que tiene mejor se sé que una talilla y está otra vez le dan un un pick fuerte acá en para que ganen su línea para que puede para que intente hacer split push costa que no hizo debido a la presión global que punchen obviamente le van a un chen es es más que obvio un trondoles anti tanques este a mi parecer a mi punto de vista y de nuevo otra vez baros no no entiendo en serio yo yo no entiendo yo no sé qué es lo que está cuando el coach o que él estaba diciendo en sí oiga oye oye escoge otra vez baros porque cueste muy bien no o sea no hay más a de carriles más fuertes que llevaros hay carriles más fuertes simplemente ya de carne más fuertes que baros o sea no no tengo otra explicación otra teoría o algo escrito no simplemente hay una de carriles más fuerte que baros tiene mike con mayor movilidad que baros y no no lo escoges no lo escoges como digo como dije el comienzo lo vuelvo a decir aquí long super long super de las tres partidas porque no supo bañar o sea perdido te perdono la primera partida pero ya la segunda tercera algo está malo algo está mal algo algo estás haciendo mal entonces aquí date cuenta de lo que hiciste de igual forma este hubo momentos en la partida donde dije guau contestaron muy bien como esta vez pero que el por inhibidor su juan y venderlo un tiempo como que también no pero este me gustó que para cerrar la partida samsung simplemente seguían y seguían atacando seguían atacando seguían atacando por ningún momento se dejaban se echaban para atrás porque si sabían que tenía la ventaja hay que aprovecharla antes de que ellos remonten aún así no lo vea muy complicado como lo dije por la composición que están jugando samsung le hago muy complicado en sí que pierdan la pelea ya que una ulti de lissandra una ulti de ese juan y una ulti de el mantenerse unido de chen la ulti de tarix hablando todos la verdad muy complicado de que perdieran la partida este aquí también fue un mini throw por ese pilar que puso pronto la verdad fue más 10 y seguían estaba parecía una mini remontada pero no era igual puro humo este que más les puedo decir ahora el juego de hoy que es es que igual contra misfits quien para misfits tiene oportunidad pues tenemos que verlo porque si samsung le ganó a los favoritos que no que misfit no le ganes kitty pero esto ya lo veremos y bueno amigos que es por el vídeo que les ha parecido esta partida que es que le dieron al gordo y por eso pues ganó samsung yo creo que no pero bueno nos vemos en la siguiente suscríbanse adiós y